Reitero el saludo. Como les anunciaba al inicio, estaremos conversando con un joven escritor guantanamero que fue galardonado recientemente con el premio Hermano Loy Nass en la categoría de poesía. Se trata de Ragnar Wilfredo Robas, quien es también miembro de la asociación Hermanos Aís en Guantánamo. Bienvenido Ragnar y muchas felicidades porque sumas otro premio en la lista del 2024. A inicios de año el premio calendario también en poesía y ahora el hermano Loy Nass. Cuéntame de este cuaderno premiado. Muchas gracias por la felicidad de Arleti. Es un libro que me tiene bastante satisfecho este premio porque siento que, a pesar de que suena un poco arrogante decirlo, siento que encontré la forma de cómo yo quería escribir y que haya obtenido este premio, uno de los premios más codiciados en poesía de nuestro país, me llena de satisfacción porque te dice un poco que puedes ir por ahí, o sea que es correcta la forma de tu escribir y es un libro que siento bastante apego por este libro. Es uno de los libros que más satisfactorio me ha hecho a la hora de terminarlo, ¿no? Sabes que el escritor siente una satisfacción cuando termina su libro y este libro me sucedió eso precisamente. Es un libro que trata sobre algunos temas complicados como la historia de la Unión Soviética, los muñequitos rusos, todo lo que marcó a mi generación y que siento que se ha olvidado un poco y quería precisamente que no se olvidara. Utilizar la poesía para tratar de recordar todo esto que nos marcó como generación y como las personas que somos hoy en día. Muchísimas felicidades a Ragnar Wilfredo Robas y de esta manera despedimos este contacto. Nosotros nos vemos en un próximo encuentro. ¡Volta!